Hola, ¿qué tal chicos? Aquí Slumber, y en este vídeo veremos 8 lugares alucinantes que no creeréis que existen. Pero aseguraos de mirar hasta el final para ver este tobogán de agua infestado de tiburones. Lo que acaba sucediendo es simplemente una locura. Y rápido descargo de responsabilidad. Nunca intentéis nada de lo que aparece en este vídeo. Bueno, pues en el primer clip tenemos este tobogán de aspecto totalmente futurista en Las Vegas llamado Point Panic. Desliza a la gente hacia abajo a una velocidad vertiginosa y a oscuras. Hasta que un montón de luces futuristas aparecen. La gente se queda hipnotizada con estas luces. Pero tenéis que ver el final. Dale a like en los próximos 5 segundos para tener buena suerte en la próxima semana. Número 7. Tenemos este tobogán de agua que te lanzas súper rápido en una taza y empiezas a girar alrededor de la taza como si estuvieras dentro de un inodoro rapidísimo. Esto es una locura. El chico pierde el control y da una voltereta hacia atrás accidentalmente cayendo a la piscina. Tenéis que ver la caída. Número 6. Tenemos una chica con muy mala suerte que baja por este enorme tobogán de agua. Y luego su peor pesadilla se hace realidad. Está bajando a una velocidad de vértigo y de repente se queda atascada y empieza a ir hacia atrás. Tenéis que ver cómo termina esto. Ella está aterrorizada ahí arriba, pero mirad lo que pasa. Se queda atascada allí por un tiempo hasta que llega la ayuda y la saca. Número 5. Tenemos uno de los acuarios caseros más grandes del mundo, donde hay peces absolutamente monstruosos. El tanque es tan grande que un tipo incluso salta dentro de él y nada con los peces. Pero esto es una mala idea. Nunca intentéis esto. Él es un profesional. Así que el dueño, que es un profesional, salta dentro del acuario y tenéis que ver cómo todos los peces se vuelven locos. Número 4. Tenemos un momento extremadamente triste en el que un tiburón fallece en un parque. Los tiburones tienen que estar en el agua para sobrevivir, pero este fue encontrado inmóvil en este parque. Y los buzos tuvieron que nadar junto a otros tiburones para rescatarlo. Incluso hay un niño con un flotador de piscina que se acerca al final y es una locura. Nunca intentéis esto. Así que en este punto, los buzos saltan a salvar al tiburón, pero mirad de cerca y veréis a un niño con un flotador nadando. Esto debe ser un tobogán de tiburones. Número 3. Tenemos este alucinante tobogán situado en Alemania, por el que algunas personas tienen demasiado miedo de bajar. Lo que hace que este tobogán sea tan genial es que es súper abierto, así que a veces no puedes controlarte. Y en algunas partes incluso sientes que estás en el espacio exterior. Pero tenéis que ver cómo acaba esto. Aquí es donde se pone todavía más aterrador. Seguid mirando. ¡Suscríbete! 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 Número 2. Tenemos uno de los toboganes más empinados del mundo que te lanza hacia abajo a más de 120 kilómetros por hora. Es tan rápido que cuando bajas parece que estás literalmente haciendo paracaidismo por unos segundos hasta que llegas abajo. Pero algo aterrador le sucede al tipo que lo hace. Deja caer su GoPro como desde 100 metros de altura. No puedo creer que se grabara todo. Qué pena que al final se rompiera. En nuestro clip final tenemos a este tipo que se mete en un tobogán de agua infestado de tiburones. Esto parece una locura y lo es, porque bajas por un tubo de cristal con un flotador de piscina y puedes ver todos los peces exóticos del tanque. E incluso se dice que hay tiburones aquí también. Tenéis que ver esto hasta el final. Comentad abajo si os meteríais en este tobogán. Yo le tengo bastante miedo a los tiburones, así que no sé si bajaría. Pero este tipo se asusta de un tiburón al final y rápidamente mira hacia otro lado. ¡Suscríbete al canal! Si has llegado hasta aquí, eres oficialmente genial. Recuerda darle a like y suscribirte y asegúrate de ver el resto de mis vídeos.